Votaste el chupo, caíste, tú puedes ser la próxima víctima del Kim, tú puedes ser la próxima víctima del Kim, si tu teléfono suena, piénsalo dos veces, porque puedes ser el Kim, votando el chupo, en Olímpica Estéreo. Hola, 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 hola. ¿Un aceite y una leisería? Sí, señor. Pero ella eso conmigo no lo ha utilizado, ¿cuándo ella te cogió eso? Pues hace como quince días, pero no, no sé, bueno, ya si no lo usa con usted, no sé, yo me lo cogí hace como quince días más o menos. Entonces tú eres la que llama a la mujer mía a ofrecerle cosas así, de esas depravadas. Bueno, un momentico, depravada no, eso lo venden en todas partes, ahora que ella sea la que me llama a mí porque quiera comprarme en mi tienda ya es diferente. Es que yo te estoy llamando porque tú eres una depravada sexual que le estás metiendo en la cabeza a la mujer mía que tiene... Bueno, y usted qué es lo que le pasa, a mí me hace por mí me respeta, a ti qué le pasa. No, tú eres la que... ¿a ti qué te estoy diciendo respeto? Porque tú eres una depravada sexual que le estás vendiendo a las mujeres la llama para que vean... No, no sea tan ridículo, no sea tan ridículo, si ella no le dice con quién lo gusta y eso es problema a usted. No, no, ofreciendo cosas... No, no, no. ...es una tienda muy conocida. Yo lo que te estoy diciendo, oye, yo lo que te estoy diciendo es que tú tienes que respetar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Depravada? ¿Qué depravada ni c***? ¿Qué es lo que le pasa a usted, viejo marido? ¿Qué es lo que, por qué me cuelgas? Tú lo que me estás dañando el matrimonio. ¿Qué le andas metiendo? ¿Qué le andas metiendo? ¿Qué le andas metiendo el matrimonio y el matrimonio lo habrá dañado usted por ser c***o muerto? A mí me deja la c***a llamadera. No, señora, a mí me... Si a usted no le sirve c***a, entonces vaya y cómprese un cerquenafilo, una pastilla y haga del trabajo bien a su esposa. A mí me respeta. A mí me deja la m***a. A mí me respeta. A mí me respeta. A mí no me está llamando. No, a mí me... A mí me respeta. A mí me respeta. Para recibir respeto usted tiene que también respetar. Así que me hace por y que sea la última vez que usted me llame. ¿Cómo es que tú le estás? A mí no me llame. A mí no me llame porque estoy capaz de ir donde ella y arrancarle la lencería que tiene y que la pongo usted en la cara. A mí me respeta. Sí. A mí me hace por y que ya le estoy diciendo. ¿Por qué? No busque que yo vaya y le haga un escándalo a ella y me devuelva todo, la plata y la lencería. A mí usted me va a llamar para estar insultando. A mí me colgó. Vamos a pasar toda la tarde con la bendita llamadera. Sí, porque a ti es lo que hay que hacerte es un asociismo para sacarte ese espíritu de trabajo. Está ridículo y está en estúpido. Me espababa. Ese asociismo ni que nada de trabajo ni que nada. Ya sé, pues, ya te dije. No me marques más. Y ya... Muerto. ¿Cómo, mira? Pero si estás un enfermo, lo que usted... Es más, te voy a decir, ¿sabes qué? ¿Qué? Le compraste a una larga, a m***a, porque... ¿Cómo? Me dijo que ese es por eso lo tenía chiquito. ¿Cómo? Y que ves y ese sí que te lo muestren. En lo que es el vibrador y en la c***a, te lo muestren. Ah. Esos sí son para ti, porque la lencería y el resto de juguetes el sol es al cachón. Tú no, que eres una depravada, m***a. Llámeme como se le dé su c***a gana. ¿Sabes? No importa un c***o. ¿Sabes una? Llámeme como se le dé su c***a gana. ¿Sabes una cosa? Joder de. Mira, ya me cansé de ti, mira, ya me cansé de ti. Te voy a decir tres verdades. Valle y póngase su alargad**a, m***a, chiquito, muerto. Te voy a dar... Mira, te voy a decir tres cosas, m***a, déjate de la grosería. Dos. ¿Tú escuchas Olímpica Estéreo? Ajá. Y tres, caíste, bótate del chupo. Ay, estúpido. Esta es una p***a olímpica. ¡Votaste del chupo! ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Caíste, bótate del Kim! Porque puedes ser el Kim. Votando al chupo. En Olímpica Estéreo.